De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Terminamos, terminamos de ver cada don Y cumpliendo lo que ustedes me pidieron Que el último día, justo antes de vender a ustedes Hiciéramos un resumen cortito de cada don Por si me salte alguno, que no pude verlo Que se me olvido Vamos a repasarlo con el librito Pero antes la palabra Esa palabra maravillosa del Señor Está aquí en los hechos Cuando empieza el camino de los discípulos de Jesús Después que se va Y la promesa, la última promesa que Jesús les hace El último anuncio Te dice a ti y a mí Ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo Él vendrá sobre ustedes Para que sean mis testigos En Jerusalén, en Judía, en Samaria Y hasta los extremos de la tierra Palabras Cuando dice esto Los extremos de la tierra Acá en Chile El extremo Y yo ya el Señor sabía Vayan a Chile Allá Vayan Y en Chile Entreguen mi palabra Y en el Estado Y tú tienes que hacerlo Tú Sí Tú también Eres parte de este extremo de la tierra Y en tu país En cualquier parte Más querido en que estemos Él dice Vaya, sean testigos Y aquí están estos dones Vamos a ir revisándolos uno por uno Y acordándonos Que estos dones Primero era para transformar nuestra vida espiritual Y ayudar a la comunidad Y veamos el primer don Que vimos La sabiduría ¿Se acuerdan? Que la sabiduría es la luz que se recibe de lo alto Para poder entender Todo el camino del Señor Después venía el entendimiento Y es la búsqueda Con el deseo de conocer más y mejor La verdad Esta verdad revelada del Señor Que nos ayude Después el don de ciencia Que gracias a ella El hombre no estima a las criaturas más de lo que valen Y no pone en ella Sino en Dios el fin de su propia vida Esto nos da a conocer el verdadero valor De la criatura En relación con el creador Ahí estamos Después el consejo Consejo se nos da al cristiano A ti y a mí Para iluminar la conciencia En las opciones morales Que la vida diaria nos impone Ahí está ese consejo Que necesitamos Que actúa como un soplo Y nos hace ver Qué le conviene más A nuestra vida En este camino del Señor Después la fortaleza ¿Ya? Que vimos Que era la virtud Que nos aviene A seguir el camino Y no estar en las companendas Ni en el cumplimiento Ahí de lo que nos piden los demás Sino que nos fortalece Para ser y cumplir La voluntad del Señor La piedad ¿Ya? Con el don de la piedad El Espíritu Nos infunde en el creyente Una nueva capacidad De amor a los hermanos Ahí nos ayuda A que amemos más Y terminamos Con el temor de Dios Y que vimos que no era ¿Te acuerdas? No era el susto Sino que es El respeto Que le debemos A Dios Es algo Que me ayuda A estar más cerca A Dios A reconocerlo Como el Padre creador Y no Por su Él es el Dios Del amor No del miedo Como a veces A lo mejor A ti y a mí Nos crearon Casi 80 años Que era el Dios castigador No Dios es amor Así que aquí tenemos Esos siete dones Que esperamos Que mañana Lo recibamos Y lo hagamos vida Para que después Vayamos a dar Todos los frutos Que el Señor Nos ha regalado Con estos dones En las bodas de Cana María estaba presente Y en medio de tanta gente Pudo ver la realidad De las cosas que abundaban Y las cosas que faltaban Y sin dudarlo Hasta la noche Falta el vino Falta el vino Falta el vino Falta el vino Dijo mío, falta el vino Jesucristo la escuchó y aún no siendo su momento Y en los ojos de su madre esa gran necesidad Y no le negó a María el milagro que pedía Y seis tinajas de agua en vino convirtió Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Y María les pedía Hagan todo lo que él diga Si tú invitas a María a la fiesta de tu vida Ella sabrá con certeza cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará como lo hizo aquel día Que se repita el milagro de Cana Trae todas tus tinajas para que él haga el milagro Y dice fiel a las palabras que tu madre te dirá Haz todo lo que él te dice Y cuando menos lo pienses Ante tus ojos el milagro de Cana Y María les pedía Y María hoy te pedía Haz todo lo que él te pedía Haz todo lo que él te pedía Haz todo lo que él te dice Y María hoy te pedía Haz todo lo que él te dice Gracias por ver el video